¿Qué pasa RetroGamers? Vamos allá con otro vídeo de Agenso Smiley En este caso vamos a hacer la operación sin escapatoria con Hollywood Como veis tenemos en el equipo a Hartag, Hollywood y Fortune Vamos a ver porque creo que podría aumentar Le va a aumentar un stats Que es ese aspecto de... Mira tengo un nuevo camuflado de Hartag Ah me mola, venga Me mola, me mola, perfecto Pues vamos allá Ha subido a nivel 18, habilidades de agente Bueno, vamos al lío Desplegamos equipo, Hartag, Hollywood y Fortune Hartag, escopeta, disparo de cerca Hollywood, disparo de Hano, un rifle Y Fortune es una mezcla digamos entre los dos Con dos pistolillas que tiene ahí Vale, además no va con municiones, municiones finitas Pero se sobrecarga Bueno, realmente los tres tienen municiones finitas Vale, lo que pasa es que es un puñetero incordio Al tener que cargar El arma tarda bastante Vamos allá Puedes cambiar la dificultad al salir del Hark Ya estamos en Seúl Y 500 metrillos Ya vamos a nuestro coche Bueno, vamos a cambiar a Fortune Que es un poquito más rápida Y mirad que pedazo de buga me he pillado Es un tanque más que un Más en vestidas Hacemos un poco de nitro Y ahora un pueste de De la legión De legión, perdón Se derrapa un poco peor Que era anterior que teníamos Y salimos Perfecto Empezamos misión Sin escapatoria Vale, vamos a quitar Los créditos Episodio especial de AOM Con Hollywood Bound by law No escape Bounda, mira Joder, no más Empezar un cristal Uy Que no quiero pasar Y Nos pide Que entremos en el coche Y Tenemos que ir hasta el espacio De la hora De la hora De la hora Y de la paz De la paz I'm getting a call Oh Go for Hollywood Oh Hello Rodstone Is that you? Oh I'm so happy Finally I can live out my dream Of being cuffed by you On Bound by law Dammit Friday You're supposed to scream These people What? voy a hacer un barrido no veo nada por aquí ¿Crees que será tan fácil? Tienes que acercarme Toda mi vida, todo lo que me gustaría ser capturado por ti, Rodstone Una hora de nuevo coche, 400 metros Yo nací en el día que te vi en el original, y luego, cuando te ocurrió el spin-off La toda la hora, cada semana, se concentra solo en ti ¡Esto fue euforia! ¡Oh, Dios mío, eres uno de esos! ¡Uff! He pasado de nada ¡Pese a tu mayor fan! Aquí lo tenemos Y ahora que tengo que hacer estrellarlo ¿Tienes una replica? Just pull over and we can talk this out No, I want you to hit me Hit me hard Cub, I'm so sorry Oh, yeah, really ram it in there Ok, perfecto Hay que encontrarlo Oh, Dios Cub, ¿está? ¿Está... ¿Está muerto? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No le saccó el diá! ¡No! ¡No, Dios mío! Ayúd, Dios mío! Pedimos ¡No, Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás siendo más de vivo? Dejra az chica! que no hubiera sido así abandonada Estas letras? Dios mío, me recuerdo. Estas... Estas... ¿Qué es tu nombre? Estas un detección. Así que detecte. Oh, mis años, agente. La legión ha usado el Tec de Zero Point Dynamo y creó otro golem en la ciudad. Recuerda, necesitas entrar en cerca y atacar su punto malo para destruir el Tec de Zero. Si estás demasiado lejos, será protegido de la傷. Ahora hay un botrale también, ¿no? ¡Oh, oh! Me ha chocado la cobra. Me ha chocado la cobra. ¿Es ese cubo de nuevo? Espera, ¿había más de un cubo? Sí, hay 25 en realidad. Seguro, 7 estén caras, 12 jumpcars, y 6 hero props. ¿Cómo involucratas en la producción? ¿Has hecho? ¡Ey! 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 ¡Vamos allá! ¡900 metritos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Me he pasado! ¡900 metritos! early work, but you mean the classic family film me and who choose a cross-country adventure Wait do you mean oh you wouldn't what you wouldn't dare I didn't realize you were a monster Vamos a empotrarle contra la pared Bomba Me empotraré yo Estoy ya sin puerta, tengo el coche, he hecho una puta mierda Joder Fuera Madre mía, que espectacular Tengo el coche Tengo el coche de Roderick Stone, ¿verdad? No, 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 no Misión cumplida Pues ya está Operación sin escapatoria Estado completado Nuevo aspecto de arma Un núcleo de mejora Un poco de pasta Pues otro vídeo más Vale, hasta aquí la operación con Hollywood Un saludo retro gamers y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego